Vamos a proceder a hacer una demostración de la aplicación que se nos ha podido realizar en el proyecto final del Bootcamp de KeepCoding de FullStat WebDeveloper. Vamos a hacer un Wallaclomb, que es lo que se nos pidió, lo que se nos dio como ejemplo para poder desarrollar, y es lo que hemos hecho. Como se puede ver, entramos y directamente nos muestra la página de anuncios con el filtrado de anuncios y con las tarjetas de los anuncios. Se puede ver que no estamos logueados, que tenemos posibilidad de registrarnos, ya que entramos con un usuario anónimo y vemos que están las tarjetas de los anuncios creados en el que podemos ver si es compra o venta, la fotografía, el nombre, el precio, las tags y quién lo vende. También podemos entrar a ver los detalles del anuncio. Vemos lo mismo. Vemos que contamos con un contador de favoritos. Son tantas veces como se ha clicado este anuncio como favorito por los distintos usuarios que están registrados en la plataforma. También se nos pedía que debíamos compartir, poder compartir los anuncios en redes sociales. Y, bueno, que no estoy registrado, pero se ve que no llevaría. Y en el caso de estar registrado, podemos compartirlo perfectamente en nuestra cuenta, tanto de Twitter como de Facebook. Si bajamos, vemos que se van cargando los anuncios y conforme se vayan necesitando más anuncios, al pasar de 10, que es el límite que está establecido, se cargan los siguientes anuncios. Vamos ahora a registrarnos. Vamos a hacer un registro. Como vemos, este usuario y este correo ya está registrado en la base de datos, por lo tanto no nos deja volver a registrar un usuario con los mismos datos. Vamos a aclarar un usuario correctamente. Hemos puesto la contraseña para que coincida. En caso de que no coincida, pues también nos diría que no coincidan las contraseñas. Y si vamos a registrar y todo es correcto, dará una confirmación de OK como que se ha creado correctamente el usuario. Ya podíamos entrar con el usuario, pero antes de entrar vamos a mostrar que también tenemos implementado el reseteo de password. Metemos el correo del usuario que quiere reclutar su contraseña. Nos confirma que se ha enviado correctamente y que revisemos la bandeja de entrada. Nos vamos al correo y aquí está. Este es el correo que hemos recibido. Nos manda un link con un token que si le damos nos lleva a una página para introducir la nueva contraseña. Vamos a cambiar la contraseña que teníamos antes por otro igual también. Machea que sean iguales. Y si el link estuviese expirado, bueno en este caso el token, o ya se hubiese resetado la contraseña y que quisiéramos entrar con el mismo link, no nos dejaría y nos redirigiría directamente a la página de lo link. Vale, ahora le vamos a actualizar el password. Nos dice que se ha actualizado correctamente. Y ahora si nos logueamos con el usuario, con la contraseña que acabamos de poner, vemos que efectivamente ha cambiado la contraseña. Una vez ya nos hemos logueado con un usuario, vemos que nos cambia el menú de arriba, en el que se nos habilita la opción de crear anuncio y nos viene el perfil del usuario. Si entramos al perfil del usuario, vemos que hay una pequeña tarjeta con los datos del usuario. Podemos editarlo. Vemos que se ha editado correctamente y podemos crear el primer anuncio. El anuncio es un formulario básico con los campos que se nos pedían que estuviesen. Seleccionamos el tipo, el precio, el nombre, las tags y una breve descripción. También podemos añadir una imagen. Vamos a crear y si todavía ha sido correcto, nos dice que el anuncio se ha creado correctamente. Podemos ver la foto que se ha subido. Y bueno, en este caso pues estaría todo. También estaría pues eso, nombre, precio, descripción, las tags, compartir y bueno, como vemos, al loguearnos nos aparece un botón de favorito y un botón de contacto. Además, al ser el dueño del anuncio, al ser el creador del anuncio, también tenemos un botón que nos muestra las opciones avanzadas, en las cuales podemos cambiar el estado del anuncio, si está reservado o ha sido vendido. Vemos que aquí cambia. Vemos que aquí si es vendido también cambia. Podemos actualizar el anuncio. Cambiar la foto, poner la misma foto, lo que queramos. Vamos a actualizar. Y vemos que ha cambiado el nombre del anuncio. Perdón. También podemos borrar el anuncio. Nos pide una confirmación. Si damos que no, no hace absolutamente nada. Y si damos a que sí, nos borra el anuncio. Y el anuncio no aparece por ningún lado. Vamos a crear otro anuncio con este mismo usuario. Si nos vamos a la página principal, donde está el listado de anuncios, vemos que aparecen primero los anuncios actuales. Y en caso de irnos también al perfil, ahora que hemos creado un anuncio, pues ya tenemos el anuncio que hemos creado. Anuncio o anuncio, si tuviésemos varios. Además, en el perfil podemos marcar como favorito algunos productos y podemos ver los anuncios que hemos marcado como favoritos. Si ahora nos vamos al perfil, tenemos un botón que cambia entre favoritos y anuncios creados. Si le damos aquí están los anuncios que tenemos para favoritos y si lo volvemos a dar, aparecen los anuncios que ha creado ese usuario. Vale, al igual que los anuncios, también podemos borrar el usuario. Igual nos pido una confirmación, que si estamos seguros que nos va a poder deshacer la acción. De momento le voy a dar que no, luego lo borraremos. Y nada, para continuar con la vista de anuncios, como comentaba al principio, tenemos aquí un buscador para filtrarlo por el tipo. Podemos ordenarlo también de más antiguo, más nuevo y viceversa. Ahora aparecería el más antiguo primero y el más nuevo, casi el último que hemos creado, la carcasa de móvil, aparecería el último. También podemos filtrar por las tags, que solo aparecen los que tengan lifestyle como tag. Y también podemos, como nombre, ahí vemos que aparece carcasa de móvil. Además, podemos filtrarlo por precio. Vamos a poner un rango de precio. Y no nos aparezcan los anuncios únicamente que están dentro de ese rango de precio. Si lo bajamos más, aparecerán menos. Igual que hacia abajo, podemos también hacerlo hacia arriba. No creo que se haga ninguno, porque no hay. Igual, a partir de 171 euros, empezaría a mostrar los anuncios. Otra opción que nos da, otra... También tenemos internacionalizada la aplicación. Está prácticamente al 100%. Nos faltan algunos pequeños detalles para traducir algunos pequeños textos. Pero bueno, está bastante traducida y creo que se ha conseguido... Se ha conseguido bastante. Como vemos, están traducidos todos. Crear anuncio, incluso los formularios también están traducidos. El perfil. Está todo bastante traducido, como se pedía. Y lo único que me queda por mostrar... Hacemos logout. Nos vamos a loguear con otro usuario. Aquí estamos logueados con otro usuario diferente. Este usuario tiene estos anuncios como creados. Aquí vemos los que ha marcado con favoritos. Y lo que podemos hacer en el anuncio, siempre que estamos logueados, vemos que no aparece en ningún momento, al no ser propietario de este anuncio, no aparecen las opciones avanzadas para poder editar, eliminar o cambiar este anuncio. Pero sí que tenemos el de favorito, vamos a añadirlo con favorito. Y además tenemos un botón de contacto, que si le pulsamos, enviará un correo al creador de este anuncio, como que hay una persona interesada en su anuncio. Aquí vemos el correo, en el que aparece el nombre del creador del anuncio, quien está interesado y la manera de contactar con él. Esto lo hemos implementado así porque no llegamos al chat y nos ha parecido una buena idea. Y lo hemos dejado así, por lo menos tenemos una manera de contactar, de poner en contacto entre el vendedor y un comprador, que va a estar interesado en un producto. Ya vemos aquí que se ha añadido ahora la carcasa de móvil, que acabo de añadir con favorito. Y por último me queda eliminar un usuario. Vamos a eliminar el usuario que hemos creado. Como vemos aquí está su anuncio. Si le damos a borrar nos va a pedir una confirmación, que si estamos seguros. Le diríamos que sí. Se nos borra correctamente el usuario. Y en ese momento ha desaparecido el anuncio que ha creado. Anuncio o anuncios que haya creado el usuario. Tal y como se pedía. Se ha borrado tanto los datos del usuario como los anuncios. Y nada más. Eso sería todo. Espero que os haya gustado. Y nada, muchas gracias. Hasta luego.